En el marco de la Semana Cultural Laboral y Seguridad e Higiene del Trabajo en Tucepec, la Delgada Federal del Trabajo en Oaxaca manifestó que la entidad tiene un alto índice de desempleo en comparación con otros estados de la República y es derivado afirmó por la falta de inversión en la apertura de comercios, industrias y autoempleo. En empleo se encuentra dentro de las tasas más bajas de desocupación. El último trimestre dado a conocer por el Inegi es el tercer trimestre de 2010, nos da una tasa del 2.2%. Estamos hablando de poco más de 32.000 personas desempleadas en todo el estado. Dentro de los factores del desempleo es refirió por la falta de competitividad y productividad señalando que es responsabilidad compartida de los empresarios, trabajadores, sindicatos y de las organizaciones, ya que la capacitación hace más productivas a las empresas. Por el lado de la productividad y la competitividad, ahí al contrario estamos dentro de los últimos lugares en materia de productividad y competitividad laboral. Entonces pues también tenemos que incentivar a las personas a prepararse, a incrementar sus capacidades para ser más productivos. Hay a veces falta de actitud positiva por parte de algunas personas para hacer bien las cosas, para empeñarse más en lo que le toca hacer. ¿Verdad? Oaxaca, aun cuando la mayoría trabaja ocho horas, no necesariamente esas ocho horas son productivas. En el marco de este evento, la Secretaría del Trabajo signó convenios de colaboración con el ingenio Adolfo López Mateos en materia de capacitación en la productividad laboral, estando presentes empresarios, sindicatos, autoridades municipales, comerciantes y el sector educativo. Con imágenes de Iván Nava, GM Noticias, Eric Rafael Ramírez. Queremos hacer mención de las... La Secretaría del Trabajo